El pino que era doloso y no quería bajar Cuidado en ese tortillo, mira como se levanta el tornillo El hombre bien sentado, ahí le pegó la hueca y el paisano Y le decía va a vencer tiempo, tiempo para el juez Gallardo ¡Aplaudimos entonces! Juancito hermano, Juancito Entre el tornillo peleaba Y que al salir lo enganchaba, le pegó solteras y gritó Yo de arriba los golpitos, juntos ahí castigando ¡Qué lindo! De verlos peleando sobre un rumbo, como vi Por eso es que este gurí y el viejo se van cantando Ahí está con el quinto barba, se va a ir el torito, se va a ir el torito Ya acá, aquí nos acompaña a la ciudad, el favor de los convocados ¡Qué todo! ¡Qué todo! ¡Qué todo! ¡Qué todo! ¡Qué todo! ¡Qué todo!ンミólforo, con la toxicogelijkitura y el viento y el viento ahí estamos con el José Galeano José Galeano que se va a ir al campo afuera con su espinela con su espinela ¡Vamos José Galeano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Levantalo con el aplauso! ¡Qué mala valgura de José Galeano por haberse caído ante la campana ¿Qué? ¡Pico, che! ¡Ah! Tanto frío de la marca de Tarriti y caballana que baja de los pagos de la paz y los perdió los viejos y arrancó el pico del cordobés de Tarriti ¡Ah! Pues admiró un viejo nomás se fue con la careta fuerte al vallo y no lo quise llevar al pesano Ese fue con la careta de Carlos me decía ¡Qué linda la pelea! ¡Qué linda la intención! ¡Que con el pescocero canzón uno peleaba! ¡Y en el suelo quedaba! ¡El paisano! ¡Vamos! 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 ¡Bala, bala, 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 bala! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ven con Gauna, por favor! ¡Ven al amigo Gauna! ¡Como el hombre mencionada! ¡Y un aplauso que sacaba de Chodita la tribuna! ¡Pero que es cómplice Gauna! ¡Con el peda hay flotando! ¡Qué lindo iba castigando! ¡El peguito se ha jugado! ¡Y el coñito se entregaba en la carga flasmeada! ¡Ven con Edito! ¡Va a habilitar un E3! ¡Ahí está el E3 en Alejandro! ¡Borra que la blanca! ¡Ahí está el hombre! ¡Ahí está el hombre de Cruzú. ¡Ya! ¡Bueno! ¡No, no, no! ¡No has jugado más! ¡Va a salvarnos a la corda! ¡Volra a campana de laorda! ¡El tiempo salió en frente! ¡Vevo a hermano que si no hay que se tal! ¡El al es gorda! ¡Y guitarra que no es sorda! ¡Aquí no empieza a sonar! Se lo debe obligajear al hombre que es correntino. Anda a borde de los caminos y sabe de quién es él. Ese era el negro José en tiempos que no lo veía. De orgullo, hermano Matías, improvisarle esta vez. Sabe que le canta a él, no conoce mi país. Claro que tiene raíz y viene desde allá. Es el Curuzú cual ya no te viva el Norte. El que la hacemos, Carleto Sábaro en el 1, todo el preparamento se va. Una de las apodocidas grandes también. Que le van a ser este surco rutino. Y el número, darme cortamente a su mano. Ahí están trabajando, piensen que en las ruedas Trabajando y fascinando Y a ustedes un pueblo de Dios ¡Adiós! ¡Abanos eres, queriditos! ¡De los dios y os imperiados! ¡Pero leso fue cargando y de ganas los acuerditas! ¡Ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien! ¡Adiós! ¡Ahí está en ese moción! ¡Que se va de Sanseño! ¡Que se va buscando! ¡A pasar cargando y cargando, señores! ¡Que se va de Sanseño! ¡Por esa misma intención! ¡Abojamos el seco para las casas! ¡Para que quede latente! ¡El canto de nuestra patria! ¡Por la madre que crea! ¡Que se va de Sanseño! ¡No, no! ¡Por la madre que crea! ¡Para que Dios te va de Sanseño! ¡Para que delante de nuestra patria! ¡Por la madre que crea! ¡No, no! ¡Para que de Sanseño! ¡Se va de Sanseño! ¡No, no! ¡Tarán, no! ¡Ay, me está bien! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 y en esta categoría el de los bastos y la encimera que ya tenemos hombres en orquesta el hombre que está entre ustedes ese hermano que en la escena se llama Gol Taracena, el vico que es de Mercedes vaya un verso si te frene, así no vayas aten ese caballo y corran a hacer los atadores, vayan volviendo los palos para ver si podemos dejar limpito el campo y sin entidad Oscarcito Quiroz, estamos filmando este lado cuando vos podamos se corrió un poquito así entonces vamos a tener la oportunidad de camarógrafo también para que tome una buena imagen, es Daniel Martínez en la luna llena guarda que esta yegua la vi bajar en el palo, pero arriba lleva un campeón de la provincia de Corrientes vamos a ver que le para la suerte, ahí está la luna llena ahí arrancó la reservada, ahí está Daniel Martínez se la entró a presentar, se entraron a juntar arriba, ahí está un bueno con otro uno arriba, metiéndole el campeón corretino de Apuñado se entró a buscar la reservada, a vencer y tiene tiempo a Daniel Martínez la luna llena de mi crónico, sabiendo que es luna llena que el hombre es cuarto menguante que le presentó el aguante en una forma serena es cierto de que se apoya en estos gauchos confines y es el amigo Martínez que se jugó en las criollas bueno, piden dos, piden dos, piden dos, piden dos y arrancó el palo de hoy, ahí está, mirá, mirá, qué buena qué buena categoría de los que río para el costado bueno, bueno, agarra, agarra, no pide más agarra, agarra, agarra ahí está Pajador, perdió un estribo el paisano del palo dos Matías, si tiene ganas de acompañarme esta tarde y si le da el talento, improvise en chamamé y cómo no mi hermano, si lo tengo y es mi padre y sabe que sin alarde, pues aquí me tiene usted el hombre que organiza en su talento ha confiado por eso es que lo ha llamado pa' que pueda improvisar ahí estamos, ahí estamos, Jorgito Carroso vamos, 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 vamos no me demone el Arilquiro está bajando pero el Avenido de la Nama Autorizó el treceo, Jacobo arrancó, está un Jacobo categoría del Bastión en Severa ahí está el hombre de San Víctor haciéndole correr la rodaja es buena la nota es buena la jileteada entra y aplavir, aplavir, aplavir sauce, sauce, sauce cuarto festival que prolifidad tiene este consejo para jiletear era un hermoso tostado se iba el hombre jileteando el Cristian lo iba sacando al hermano ahí abrazado se quedaron demorados y el hombre quería salvarlos mejor dicho trabajarlo para sacarlo limpito por eso le pego el grito así lo quería sacar me ganaste la cerveza Gustavo trabajando como capata de campo y salió y le corrieron del atador y le hace correr a la rodaja categoría del Bastión en Severa cuarto festival de jileteada hermanos Aranda sauce corriente se viste ahí Argentina ahí está buscando el tiempo tiempo de jileteada para el paisano cardoso para el paisano cardoso lleno de argentinidad no fue por casualidad de que jileteo airoso por eso un verso reposo con este acento gentil mi canto para la doril hace sonar las coscojas y el hombre usa gorra roja color de gauchito jileteada era la casa de armada Pachón en Santo Tomé ahí está sí señor lleva Roberto Chueco Samudio en el reservado el relámpago de Freita vamos Roberto Chueco Samudio en ese relámpago qué estompada que se viene y arrancó arrancó Chueco Samudio mira qué campeón vamos Chueco ahí está la emoción la va picoteando la busca con elegancia grande que lo caracteriza el jinete de Curuzucu aquí el Chueco Samudio en el relámpago